Fue el año en que más utilidades obtuvo la banca en nuestro país. Alrededor de 250 mil millones de pesos de utilidades. Entonces, pues no pueden decir que está mal la economía. Está mal a lo mejor para Loret, porque ya no recibe el chayote que recibía. Ya no tiene la influencia que tenía antes. Y para otros, pero realmente los empresarios, los banqueros, los hombres de negocio, saben que están bien las finanzas públicas, que está creciendo la economía. Y lo más importante es que así como están obteniendo utilidades los banqueros, los empresarios de México, así también se están beneficiando los trabajadores. Es récord el salario promedio de los trabajadores inscritos al Seguro Social.